¡Hi fellas! Bienvenidos a un nuevo resumen de este partido de Copa del Rey La segunda ronda que ya pasa el Celta de Vigo, los 32avos o eso Ya la siguiente ronda es 16avos, es muy difícil de pronunciar Realmente, bueno, vengo de una reunión así de empresa, se podría decir Por eso voy con el jersey de Navidad y mirad, no sé si se aprecia Pero, a ver que voy a eso, pero tiene lucecitas, eh, mirad, mirad Mola, eh, la verdad es que es una de las mejores compras que he hecho en mi vida Este jersey con lucecitas, pero bueno, no vamos a gastar mucho la batería Porque vamos a hablar de este Andorra 1 Celta de Vigo 2 Si te ha gustado el jersey y también apoyas el canal, deja muy buen like Suscríbete al canal y activa las notificaciones, muy importante Es más o menos esto que sale aquí, ¿lo veis? ¿lo ves? Lo pongo por aquí, venga, pues ahí está abajo También, sígueme en todas las redes sociales, ver nada por el mundo en todos sitios Y vamos a hablar de este partido que le ha costado bastante al Celta De hecho, la Andorra ha tenido ocasiones importantes incluso para ganar Vamos a ver un poco las estadísticas Cómo la ha hecho Renato Tapia, que ha sido titular y ha jugado los primeros 45 minutos Después le dio descanso el Chacho Caudet Salió Fran Beltrán y realmente el Celta mejoró bastante con Fran Beltrán También con un Andorra ya más cansado en la segunda parte Porque realmente a mí me gustó bastante la Andorra Como podemos ver aquí en esta estadística que siempre me gusta mostrar El dominio, ¿no? Del balón, dónde se ha pisado, en el campo, de quién ha estado Como vemos en la primera parte, el Andorra ha tenido más balón Y ha estado más en posición, en zona de ataque del Celta El Celta casi, menos en los primeros minutos y algún tramo así pequeñito Casi siempre ha estado, digamos, a remolque de la Andorra La segunda parte ya es otro mundo y la prórroga también Aunque la prórroga de la primera parte también ha sido parecida La segunda parte eso ha sido, bueno, el Celta ha perdonado muchísimo El Celta yo creo que se merece pasar Pero podría haber saltado la sorpresa No se han llegado a los penaltis por cuestión de dos minutos Y bueno, como veis la segunda parte ha sido casi un arroyo del Celta En los últimos 30 minutos Pero bueno, como os decía, vamos a resumir un poquito el partido Y es que jugaban algunos del filial, sobre todo Ha hecho un poco de rotaciones el Chacho Caudet en la portería Rubén Blanco, ha entrado también Hugo Álvarez, que era delantero Gabriel Veiga y Carlos Dominguez, también ha jugado Fontán de titular De lateral izquierdo y además marcaría el gol No es que sea canterano, pero no cuenta con todos los minutos Que quizás te debería contar La temporada pasada jugó más Fontán, si no recuerdo mal Y también otro que no juega nada, Baeza, sería el final determinante Ya llegaremos ahí Así que bueno, como os decía, ha sido una ocasión muy clara en el minuto 6 de la Andorra Que apretó bastante en los primeros minutos Pero la típica ley del fútbol que apretas mucho y te marcan Pues así ha sido, en el minuto 14 Fontán ha cogido Bueno, el perfil izquierdo, el lateral izquierdo solísimo No había nadie, un muy buen balón que le ha llegado Y cuando yo creo que quería centrar Ha visto que no tenía ningún pase claro Ha disparado, nadie se esperaba ese disparo Y ha marcado el 0-1 Que duraría casi toda la primera parte Donde, pues bueno, cuando ya iba atacando Ha tenido el Andorra otra ocasión muy clara en el 25 En un mano a mano, pero le dispararon, digamos, al cuerpo a Rubén Blanco Y la pudo parar fácilmente Y como digo, ha seguido intentando apretar a la Andorra Ya sin tanto convencimiento y sin tanta claridad Pero ha llegado el gol tras un córner Un gol fantasma No hay bar en estas alturas de la Copa del Rey Con lo cual no se ha podido ver En las repeticiones que yo he visto No se ve bien También sí que se ve como que Rubén Blanco está un poquito dentro de la portería Y la para Así que podría estar dentro Pero yo realmente no he visto bien si acaba de entrar o no El árbitro o el linier han dicho que sí Pero la tecnología aquí no ha podido ayudar Han protestado mucho los del Celta Los de la Andorra obviamente bien contentos Y así se ha ido Al descanso Al final de la segunda parte también Y hasta casi el final del partido Pero bueno, vamos a hablar de la segunda parte Que ha habido algunos cambios Como os decía, Tapia ha salido Ha habido también otra entrada Que era, si no recuerdo mal Sí, se ha ido Álvarez Y ha entrado Gallardo Que sería el más destacado Aunque sería lesionado También ha entrado Franco Servi Por el lesionado Gallardo Y después Galán por Fontán También en la prueba Galán Ha tenido alguna ocasión con algún disparo Y algún centro bueno del jugador Por cierto, el gol que ha marcado de córner el Andorra Lo ha marcado Adri Vilanova Que es el hijo de Tito Vilanova Entrenador del Barça Que lamentablemente falleció Así que bueno Me ha gustado que marcara él Y como os decía También ha llegado Una muy, muy, muy buena oportunidad En el minuto 70 Una ocasión clarísima de Henry También en un mano a mano Y otra vez más Rubén Blanco ha ganado la partida Esta vez sí que saliendo muy bien El portero del Celta La consiguió parar Como os decía Gallardo estaba siendo el mejor destacado El más destacado Perdón De la segunda parte del Celta Pero se marchó lesionado Lleva ya varias semanas ahí Que está con molestias Lesionado Y ahora vuelve a recaer Vamos a ver qué tal está Porque realmente Lo brasileño parecía que estaba Empezando a cuajar buenas O digamos Como se diría Buenas intervenciones Buenos partidos Estaba haciendo Pues buenas actuaciones ¿Vale? Era la palabra que quería decir Y bueno Hemos llegado a la prórroga Como os decía Ha acabado el partido En los 90 minutos 1 a 1 Y pues bueno En la prórroga Sobre todo la primera parte Ha sido un intercambio de ocasiones Sin ser muy claras Pero ha tenido alguna la Andorra Ha tenido alguna el Celta La segunda parte de la prórroga Ya ha sido otra vez De dominio aplastante del Celta Con varias ocasiones Y al final ha llegado el gol Tras un centro de Baeza Como os decía En el área pequeña Pues Santimina Se impone ahí A su defensor Realmente Andorra No llega muy bien Pero consigue poner la cabeza De la manera que pueda Y remata a portería Llegan los goles de Santimina Determinantes Cuando no está Iago Aspas Cuesta meter gol Pero Santimina La verdad es que está cumpliendo Sobre todo En esa faceta goleadora Se impone el 1 a 2 Y como os decía Pues bueno Al final Tras mucho Tras perdonar muchísimo el Celta Igual que el otro día En la liga Pues hoy al final Ha conseguido marcar Aunque se ha tenido que comer 30 minutos de extra Por suerte la mayoría Pues eran suplentes Pero Al final Estas cosas También acumulan partidos Acumulan partidos Pero el Celta pasa de ronda Como tenía que ser Se planta ya en 16 avos Donde también entran Pues ya todos los equipos Entra Barça Madrid Y equipos que aún no estaban Vamos a ver A quién le toca al Celta En el siguiente rival Realmente Me estuve pensando De ir a Andorra Que no me queda Muy lejos aquí Pero no pudo ser Al final Porque mire Había entradas y todo De hecho se ha visto Que el campo no estaba lleno Una lástima realmente Y me hubiese gustado ir Pero no conseguí llegar O sea No tenía Cómo ir A Andorra Y mira Lástima Porque hubiese estado guay El partido ha estado bien Pues bueno Como os decía Vamos a hablar un poco De las estadísticas Que aquí demuestran un poco Lo que os he ido diciendo 51% de posición para el Celta 21 disparos 8 a portería De la Andorra 10 y 3 a portería Sobre todo 10 saques de esquina 17 para 7 para el Andorra 3 ocasiones claras 2 falladas 1 palo Del Celta Y el Andorra 1 ocasión Y una fallada Y después el gol Ya sabemos que aquí Sofascore Que es donde saco Las estadísticas Es muy exigente Con las ocasiones Porque El Andorra Ha tenido Sobre todo Dos muy claras Y al final Aquí cuenta Casi como solo una Pero bueno Seguimos con Las notas De los jugadores Locales Que tenéis por aquí A ver que os lo pongo Por aquí Que se verá mejor Pues Sin duda Perdón El mejor Nicolás Ratti El portero Argentina Ha hecho Muchas paradas A los jugadores Del Celta Así que Simplemente Para mí Ha sido Lo mejorcito Junto Adria Vilanova Que ha sido El goleador Que tiene un 7 con 8 Arriera un 7 More un 6 con 8 García 7 con 3 Vergés un 6 con 2 Rubén Buve un 7 con 2 Sergio Molina un 6 con 6 Iván Gil 6 con 8 Héctor Ebel 6 con 5 Y Carlos Martínez 6 con 9 Vamos con las notas Del Celta de Vigo Que podemos También os las pongo por aquí Rubén Blanco 6 con 4 Realmente yo creo que Tendría que tener Mejor nota Porque ha conseguido Hacer paradas de mérito Jason Murillo 6 con 6 Una vez más El central colombiano Realmente no inspira Mucha confianza Incluso en un partido Donde hoy tendría que Bueno Demostrar que es Internacional Y es un muy buen central Otra vez ha quedado ahí Entre medio Y juega hoy de titular Con lo que demuestra Chacho Codet Confía más En Araujo Y Aidu como titulares Kevin Vázquez Que también se ha ido Lesionado en el lateral derecho Así que ojo Con el lateral derecho Del Celta Que habrá problemas Porque Hugo Mayo También está lesionado Carlos Domínguez Lo ha hecho bastante bien 7 con 2 José Fontán Con el gol Y ha aportado bastante Aunque al final Se ha ido 7 con 1 Renato Tapia 6 con 8 Ahora veremos Sus estadísticas Denis Suárez Un 7 Gabriel Veiga 7 con 4 Nolito 6 con 5 Ha tenido algunas ocasiones Y las ha fallado También Nolito Hugo Álvarez 6 con 6 Y Santi Mina Un 7 Como os decía Para acabar Vamos a ver las estadísticas De Renato Tapia Que se ha ido Con un 6 con 8 No ha estado muy 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 participativo Renato Tapia hoy Y lo vamos a ver ahora Con las estadísticas Ha jugado solo 45 minutos Como veis Solo ha tocado 19 veces el balón Lo que haría En total Un 40 Si hubiese jugado Pues los 90 minutos Y normalmente Él está sobre las 60 70 participaciones Así que tendría que haber hecho Unas 30 participaciones 30 toques Y solo ha hecho 20 Eso demuestra lo que os decía Que no se le ha visto mucho A Renato Tapia En este partido Ha hecho 14 pases Casi no ha fallado ninguno De hecho Uno ha sido incluso pase clave Se puede considerar Para una buena ocasión Balones en largo 3 Y los ha completado todos Aquí ha estado muy bien No ha hecho ningún regate No ha hecho ningún disparo Como es casi siempre habitual Duelos en el suelo 2 Y ha ganado 1 Recordemos el otro día Duelos en el suelo Tenía como 15 Y los ganó casi todos Hoy solo 2 En media parte Son muy pocos Sinceramente Duelos aéreos Ninguno Posesión perdida Una ha hecho una falta Ha bloqueado un disparo Ha interceptado una vez el balón Y ha hecho una entrada Como veis Pese a solo jugar 45 minutos Igualmente Ha sido una participación testimonial Del mediocampista peruano Que Bueno Hoy pues Ni ha estado bien Ni mal Es que No se le ha visto mucho No El Andorra No ha atacado mucho Por el medio Siempre mucho por las bandas Y sobre todo Por faltas Y corres Es donde ha hecho más peligro Y por eso quizás Bueno quizás no Por eso no se le ha visto tanto A Renato Tapia Así que bueno Este es mi resumen De este partido de Copa del Rey Donde el Celta se clasifica Para la siguiente fase Vamos a ver Quién le toca El Andorra Ha luchado bien Ha caído de pie Se podría decir Ha sido un buen partido Del conjunto Donde Piqué Pues es presidente O accionario O algo así Así que bueno Tenía ganas de ver ese partido Ha estado bastante bien También entrenado por Edel Sarabia Ex Segundo entrenador Del FC Barcelona Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejaros un muy buen like Suscribiros al canal Y activar las notificaciones Obviamente Seguidme en todas mis redes sociales Dejad un comentario Con que os ha parecido El partido Y Haceros miembros del canal también Y pasaros por el canal de Discord Y creo que no me dejo nada más Adiós ¡Suscríbete al canal!